El ex primer ministro británico Boris Johnson reconoció que condujo al engaño al Parlamento sobre las fiestas en Downing Street durante la pandemia, cuando en su día dijo que se cumplieron las reglas anti-Covid, aunque lo hizo de buena fe. El Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes, que investiga si Johnson mintió a la Cámara Baja, hizo público este martes el testimonio escrito que el equipo legal del exjefe del gobierno entregó el lunes. No engañé intencionado imprudentemente a la Cámara el 1 de diciembre de 2021, el 8 de diciembre de 2021 o en cualquier otra fecha. Jamás se me habría ocurrido hacerlo, dice. Johnson comparecerá en persona ante la comisión el miércoles. En caso de que establezcan que Johnson mintió a sabiendas, los diputados del comité pueden recomendar que sea suspendido como parlamentario por la circunscripción de Axbridge. Johnson se vio obligado a abandonar el cargo de primer ministro el pasado mes de julio.